Mónica Para toda mi gente ecuatoriana Déjame en la cuna vivir a mis anchas Trepar por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo los ponchos Bastando a mis llamas Y echar a los vientos la voz de mi quena Dicen que soy triste ¿Qué quieres que haga? Yo lo soy Y no me compadezcan